Hoy, Día de la Discapacidad, la maestra y escritora de cuentos, Esther Mende de Dios, nos trae un cuentacuentos de lo más acertado para la ocasión. H quiere ser cantante, escrito por ella misma, ilustrado por Tania Ávila y editado por Babi Dibu. Y en esta ocasión, cuenta con la ayuda de Sofía, Blanca y Javi en el micro, y de Inés para Lenguaje de Signos. Os dejo con ellos porque sé que os va a encantar. ¡Hola, hola! Mi nombre es Esther Mende y soy la autora de H quiere ser cantante. Y hoy he venido a contaros este cuento. ¿Y por qué hoy? Pues chicos, porque es día 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. ¿Sabéis lo que es? Bueno, estoy segura que vuestros profes en clase van a profundizar un poquito más en este tema y os van a enseñar qué es esto de la discapacidad. Pero con este día lo que queremos es que aprendáis que todas las personas somos iguales, que todos tenemos derecho a cumplir nuestros sueños, aunque hay personas que lo tienen un pelín más difícil, pues porque no tienen esa habilidad o esa capacidad, por su condición física no lo pueden hacer. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de H, H, ¿qué la pasa? H es muda y quiere ser cantante. ¿Podrá cantar? Lo mismo, si pide ayuda, podrá cantar, no lo sé, como yo. Yo no sé cantar y voy a pedir ayuda a mis amigos. Y por eso vamos a estar hoy todos contando y cantando este cuento. ¿Estáis preparados? ¿Tenéis ganas de escuchar H quiere ser cantante? Pues vamos a empezar. Ding dong dong, es la hora de soñar. En el país de los cuentos vamos a entrar. H quiere ser cantante. Este es el cuento de una señorita con mucho arte. Se llama H y quiere ser cantante. H pinta, H baila y H toca la flauta. Pero cuando H canta, no pasa nada. Y es que yo, yo no tengo duda. ¿Quién escuchó cantar a una muda? H lo intenta. Y lo vuelve a intentar. Con la esperanza de escuchar algún sonido de su garganta brotar. Pero, nada, va a ser difícil ser una cantante alabada. A veces, H mira con recelo a su vecina. Pues con la ópera, bien atina y... ¡Qué sonido más angelical! Él enfrente. El estilo mexicano prefiere. Y con ranchera se atreve. Ni qué decir de I, la reina del hindi. Aquí y en Pekín. O tiene buena voz para cantar rock. Y U es un excelente cantante de blues. Si H solo un sonido pudiera cantar, sería más fácil triunfar. Un día, ah, se dio cuenta de tanta tristeza. Y con gentileza la invitó a cantar con ella. H, si cantas conmigo en el concierto. Seguro es un buen acierto. Con tu estilo especial y tu maravilloso danzar, dejaremos al público sin hablar. H se lo piensa y al rato asiente. Pues la idea es muy, pero que muy, muy, muy atrayente. En el escenario, todo fue especial. Juntas pudieron cantar. ¡Suscríbete al canal! Con las voces del público, su canto se unía y se oía. Estas chicas cantan como hadas, o son unas hachas. A H parece que se le ha pasado la afonía. Por eso, él pensó que si en su concierto aparecía, se formaría gran algarabía. Rodar, rodar, rodar y rodar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni nadie quiere completar, pero sigo siendo el rey. Oh, con su canto me ha dejado helado. Oh, estos chicos son unos héroes, decían los asistentes. Y se quiso unir a tanto éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 Cono dio un gran concierto de rock. 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 Si esta señorita, con tanto arte, hace su parte. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín, colorete, por la chimenea sale un... Espero que os haya gustado mucho, mucho este cuento. Y que chicos, aprendamos que todo el mundo puede cumplir sus sueños, sea como sea. Y se le den mal o bien las cosas. Porque todos podemos aprender y todos podemos pedir ayuda. Un beso muy fuerte. Y disfruta del día. Yo siento en el pecho, el baile enloquecido del fuego. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Y es que me salen rosas de la boca, cuando me preguntan por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Soy un embustero, por eso callo y te beso primero. Por ti, por ti, por ti. No tengo secretos en mis bolsillos de forastero. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Y es que me salen rosas de la boca, cuando me preguntan por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Y es que me salen rosas de la boca, cuando me preguntan por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, si tú las andas, todo es por ti. Gracias.